Ahí está Se me salió la cadena de la moto y no traigo perica pero traigo el machete Ahorita voy a hacer el intento de acomodársela a ver cómo es que lo podemos solucionar Pero no me pienso que sea de aquí Ahorita voy a hacer el intento de acomodarse Ahorita voy a hacer el intento de acomodarse Creo que ya va a quedar amigos Así va a quedar Nada más hay que darle un tirón fuerte para que se posicione y llevármela así despacito Y ya nada más le voy a dar un brinco hacia acá para que pote la cadena de aquí Ok nada más lo voy a agarrar aquí Ahorita Ahorita Bien amigos pues ya la pudimos acomodar ya nos vamos Ok No vamos a ir despacito de todas maneras porque no quedó muy bien sujetada Nada más ahí va sobrepuestas Pero ya con eso llegamos a la casa Ahí está cuatros ¡Suscríbete ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.